Hipótesis demenciales, Olmedo y Sey decidieron, por sí y ante sí, ayudarle al gobierno sobornando congresistas. Sin que el gobierno supiera. Confiesan solo para darle un golpe blando al gobierno. Sus abogados son extorsionistas. Uno de ellos confesó, pagó larga pena, colaboró para tumbar el cartel de la toga. Pero sigue siendo un delincuente. Se lo dice Petrou, un exguerrillero, ergo fue criminal, beneficiado por un acuerdo con el Estado. Melquisedec Torres